Tú ya no eres mi pollito, eres mi pollo... No, no, hombre, no, no, hombre, no, no. Tú ya no eres mi pajarito, eres mi paj... Que estás muy grande, polli, que estás muy grande y muy guapo. Bienvenidos a este nuevo vídeo. No sé si os habéis enterado, pero hace dos semanas aproximadamente encontramos un pajarito atrapado en la ventana de Cedine, lo rescatamos. Os dejo por aquí el vídeo anterior, que es en el cual lo explicamos todo. Y en este vídeo vamos a explicar los cuidados de nuestro hijo, polli, su alimentación y le vamos a construir un hábitat natural, porque ahora polli ya vuela. Ahora le ves tú aquí todo tranquilito porque se está echando la siestecilla, pero ya es un pájaro con todas sus plumas. Así que empecemos con el vídeo. Ya yo di una mami Mary cuidando a polli. Hoy nos ha llegado el pedido de comidita que hicimos para polli. Nos recomendaron que comprásemos tenebrios y grillos para que tenga bien de proteína y se haga grande y fuerte y pueda salir a volar los cielos. Nos acaban de llegar y yo hasta el momento le había dado tenebrios porque había en la tienda de animales de aquí, de nuestra zona. Pero nunca le había dado grillos. No sabía tampoco cómo eran exactamente y son muy grandes. Tenebrios aún, mira el gusanito, ahí lo cojo con la pinza. Me da cosita porque se menea. Es que los grillos, los grillos saltan. Los grillos, yo abro la caja y me saltan. Y puta gracia, se me pone a piel de gallina. Se ve a pensar. Oye, yo te juro que no hago esto por nadie. Te lo juro polli que por nadie. Ya puedes agradecer a tu mami humana lo que está haciendo, eh. Creo que cuando estés ahí con los de tu espécimen surcando los aires, te acuerdes de mí. Mira. Es que son muy grandes. Y saltan los putos grillos. Y aquí están los tenebrios que también me dan cosita, pero bueno, es como más inofensivo. Escucha el ruido que hacen. Ya tenemos unos cuantos ahogaditos. A mi pollito. Está hambriento, ¿verdad que sí? Poggi, aquí está Poggi, flipantin, viéndome cómo le hablo a la narz. Está hambriento. Sí, está hambriento. Podemos alimentarle. No puedo. Voy a ver cómo gestiono el asunto grillos. ¡Hijo, se me ha caído! ¡Se me ha caído! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué se me ha caído! ¡Ese estaba bailando twerkings! Estaba bailando twerkings. ¡Qué polli! ¿Cómo se ve la vida desde ahí arriba? ¿Te gusta? Sí, ¿eh? Pues algún día vas a estar surcando los cielos. Mira con los pelitos que me tiene ahí. Parece un científico loco. ¡Veja! ¡Veja! ¡Aún no! ¡Aún no, polli! ¿Aún te faltan plumitas? ¡Qué rápido crecen los hijos! ¡Qué linda! ¡Qué nina! ¡Ay, ay, el pollito va a bañar! ¡Eñito, un perrito! ¡Dale, dale! ¡Tocotoco! ¡Tocotoco! ¡Venéalo! Pocotoco! ¡Esa es! ¡Esa es!" ¡Me enchufla de caca! Los grillos. Me parecen un montón a los actores de la película de grillos. Y en verdad, sí que son... Que son grillos. Mira que la avisé, le dije, mira el tamaño Son puto enormes, eso no le cabe ni en la boca Que no, se les tienen que arrancar las patas No, tío, pero eso Veinte vidas a cambio de una, eres una villana, Mary Mira, Polly, mira, mira que cabita tiene Mira que cabita tiene Me asusté porque pensaba que se los tenía que dar Igual que los tenebrios que se meten en el agua Tengo buenas noticias No hay que abrir la caja, coger el grillo con la pinza y ahogarlo Hay que meterlo en el congelador Efectivamente, hay que congelarlo Así que procedemos a meter los grillitos en el congelador Luego Polly cuando esté en el mundo real Dirá, oye, mis grillitos no ¿No tuvieron su preparación de cinco minutitos congelados? Y me los dan en la boca No va a ser autosuficiente, eres sobreprotectora Sí Cuando Polly ya esté todo en plumichinao Y ya se los soltaremos Que estén por la casa, saltando, me lo encuentro un poquito Mientras me estoy clavando una pinga Pues ahí lo veo, ¿no? En el congelador van a seguir vivos ¿Cómo? ¿Sí? No, Guameri, tío Pero es que eso es una tortura, tío Ya, ¿pero qué hago? A ver, es ley de vida Polly se los va a comer Claro, no los estoy matando por gusto Ya que sí, que estamos aquí en Madrid a 42 grados Que van a estar de puta madre en el congelador los panes Lo siento, grillitos, pero yo mato por mi hijo Polly necesita proteína Desde luego sería una deshonra para mí Si Polly no se levanta Y en kilitos en press bank Ay, pobrecito Te juro que me da pena Yo no fomento la tortura Solo el cuidado de Polly Esto es muy feo y va a subirlo No, no, no En verdad, qué pena, ¿eh? Ay, no sé, me siento un asco de persona Pero mi pollito Ya tenemos los grillos congelados No sé cuántas horas han pasado Nos hemos ido a Parque Sur Hemos vuelto Hemos chingado Es broma Vamos a elegir los grillos Ay, mira, es tanto tiesito Buah, es una masacre Es un cementerio de grillos Lo siento Vamos a elegir unos cuantos Tienen que echar en agua caliente Porque no se los come congelados Vamos a calentar agua El vasito de plástico así que... ¡Aaah! ¡Aaah! Y ahora siento que el karma me persigue por asesinar grillos Soy aún más susceptible a los sustos Al baño María Oye, ¿te apetece comer grillo al baño María? Dice que se Dice que se ¡No, para! ¡Para! ¡Que viene! ¡No, para! ¡Para! ¡Al baño María! ¡Al baño María! ¡El karma! ¡Para! 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 Que me muero, me muero ¿Se ha movido? Tira bolitas de aire ¡Está mal vivo! ¡Se cagó! ¡Se cagó! Me siento mal de verdad, eh O sea, por aquí no Me siento fatal Y grabar eso Y me siento fatal O aparece en la peli de Hércules El inframundo de Hades Que estaban todas las almas ahí flotando Mira, los gusanitos aún se menen Lo siguiente que vamos a hacer es Arrancarle las patas Y si se lo encuentra por la calle ¿Cómo lo va a pelar? No, pero cuando sea más grande Ya le hace Ya sí, lo pela como pipas No, pero tú no Tengo el pulso de una vieja No, una vieja tiene mejor pulso que yo ¿Le quito la cabeza? Como una manda No, no O sea, solo me han dicho las patas Se lo doy así Oye, a ver si esto te gusta Ostras Ya quiere más Joder Se lo ha gozado Ostras Se ha desaparecido Se la metió profundo Ya así De una Salió a su mamá Tenemos novedades Poyi Ha dado sus primeros aletazos Uy, uy Poyi, Poyi, Poyi Apaga el motor, eh Uy, se está cogiendo potencia Poyi apaga el motor Se ha subido solo de ahí Allá arriba Ha pegado un salto así Aleteando Y míralo Es un Poyi adulto Pero Poyi Aún no puedes volar No me rechistes Poyi ¿Qué vas a hacer cuando estés Inda naturaleza Y no esté Mami Meri Para darte los gusis gusis así en la boca ¿Eh? No quieres ir muy rápido Poyito Mira, si aún te faltan plumis El día que le liberemos voy a llorar muchísimo Os lo juro Voy a llorar muchísimo Poyito ¿Cómo ha crecido tanto? No han pasado ni dos semanas Y es un pájaro adulto Faltan cuatro pelitos Pero tío, es grande Ya no es un Poyi Pero aún no le podemos liberar Porque primero tiene que aprender a comer Por sí mismo Si ahora le liberamos en la naturaleza No va a saber cazar su propio gusano Desde liberarlo Hay que meterlo en una caja naturalizada A ella darle los bichos vivos Y que él Los cace ¿A que sí, Poyito? Dice que sí Dine Mira tu hijo Mira tu hijo Ese no es mi hijo Ese monstruo No es mi amigo ¿Ese es solo? Se puso solo Saltó de dentro Saltó ahí Eso no es muy powerlifter por tu parte Poyi Habrá que cambiarlo ya de caja O hacerle el hábitat natural Claro Mira, mira, mira Quiere estar ahí Quiere estar ahí Quiere estar ahí Le gusta Poyis, Poyis No sé si no se cae Que prendió vuelo Poyi, 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 Poyi Poyi, Poyi Vale, vale Hay que cambiarle de caja ya Ya quiere volar Ya quiere volar el Poyi No está para soltarlo No, no, no Para soltarlo no Primero hay que meterlo en una caja naturalizada O su propio cuarto en la casa El cuarto de nuestro hijo Poyilescencia, eh Joder, está nervioso Igual de ahí ya no puede salir Joder que no Joder que no, chaval Busquemos una caja más grande Temporal Hasta poder meterlo Guau, pero ahí está ¿Qué va? Si ya sabe volar Pero no le vamos a dejar por aquí Volando por el salón Si tú me llamas Le llegó volar Tú eres pollito Tú eres pollota Ahora fuera vídeo ¿Qué hacemos? Es que no le podemos dejar boleteando Así nos va a cagar todo Le metemos en una caja más grande Tiene daño Si sale volando Mira si ha estampado contra ahí Antes Joder, Paul No lo defendiste bien, hermano Dime lo polli Pollito, lo siento Quedas aquí temporal Mientras te construimos tu nueva casa Vamos a hacerle agujeritos Mientras, aunque sea Buen papi Oye, está pidiendo comidita ¿Verdad? Sube Muy bien Pollito Sube Muy bien Pollito Juro que mi intención Nunca fue domesticar Le di demasiado amor Pollito ¿Verdad, Andreos? Ah, te me hiciste caca encima, marrón ¿Cómo va a coger? Míralo Es mi hijo oficial Ah, me cago Me cago muy fuertemente Tu hijo Trio oficial Delipro Mira, lo que he descubierto Que hace polli Aparte de cagarme en la mano Yo me siento mal Porque lo he hecho sin querer Pero mira Sube Y se va al sofacito Que le ha cogido el gusto Del sofacito A explorar mundo ¿Dónde está? Aquí Lo he domesticado sin querer Lo he domesticado sin querer Sube Al sofá otra vez Antes se hizo caca colas en el sofá En el sofá no, pollito En el sofá no Sí que te gusta esa textura Porque te puedes amarrar bien Con tus zarpitas Pero pollis No es una buena gestión Te vas a volver a cagar Si es que soy una mamá Demasiado permisiva ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? Aquí se hizo caca antes Polli Sube Sube No, al sofá no Pollito Sube Ahora subir al sofá Me gusta el sofá Porque el tacto Se puede encanchinar más las patas ¿Cuántos likes, polli? ¿Cuántos likes? ¡Uf! Tantos, polli Tantos ¿Qué ha pasado, eh? ¿Qué crees que es Cristinini o algo? No esperábamos que polli Se hiciera mayor Tan pronto Así que Le vamos a preparar A nuestro hijo Su propia habitación O sea, vamos a crear Un hábitat natural En este cuarto Para que polli se sienta Como en casa Como en libertad Que aprenda a cazar Y cuando le dejemos libre Se valga por sí mismo A ver si te gusta Tu nuevo hábitat No, no, no Y esto fue Versión Prueba AliExpress Si os gusta Dale, amorcito Que le vamos a hacer Un hábitat de verdad ¿Tienes que buscar? Senta Un hábitat de verdad No, no, no No, no, no No, no, no No, no Y detrás, ¿no? Oye Igual le gusta Porque se siente más protegido Ahí detrás Te juro que esté limpio Falta ponerle tronquitos Y cosas así Para que cuando huele Un poco más Porque ahora huele Pero se hace voladitos Pero pueda saltar De una a otra Así que Le gusta esconderse La oscuridad Bueno, está bien Así si se encuentran Depredadores En el mundo real Va a escapar Y no se va a hacer su pana Igual debajo del heno Tendríamos que haberle puesto Una manta o algo Porque ¿Sabes qué pasa? Que este suelo Patina Y sus patas se le escurrimechina Es mi hijo ¿Qué pollis? ¿Te gustan las alturas? Pues algún día estarás volando por ahí Hasta aquí este vídeo Como me cague en la cabeza Me muero Si te ha gustado Dale like Si es muy apoyado Vamos a mejorar Su hábitat natural Se está escurrimechando Y le vamos a poner Todo lo que pollines Necesita para ser feliz Y procederemos a la liberación Suscríbete si no estás suscrito Comenta lo que quieras comentar Nos vemos en el próximo vídeo Toma dale gasolina ¿Y qué esto? Dime un pollis ¡Está cagada! ¡Pollito! Toma La voladita Hostias, me ha cagao, ¿no? Me ha cagao mucho Sí, me ha cagao Me ha cagao